Bueno, estábamos en la casa, hubo una pequeña discusión de mi parte hacia él, porque yo estaba enojada por algo, yo le estaba reclamando algo, y yo subí un poquito la voz, entonces, como yo estaba muy alterrada, él dijo que se iba, entonces me puse a llorar. Cuando se iba, ya usted sabe, cuando no está enamorado, que le digan a uno que se va, uno lo que hace es que ponesse a llorar. La policía dice que hubo una agresión, que él estaba bajo los efectos del alcohol y que te agredió. No, 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 me pueden ver, yo no tengo ninguna agresión, no estoy agredida, él no me agredió ni física ni verbalmente, yo era la que estaba alterada. O sea, que hubo una confusión. Sí, parece que yo escucharme muy alterada, alguien llamó a la policía, quizá se asustó, pensó quizá que iba a pasar algo, pues estaba pasando algo. Pero yo sí estaba alterada, él me decía que bajara el tono y yo seguía alterada. Ha trascendido a nivel nacional esta información, incluso se conocerá en la Suprema Corte de Justicia, según la prensa nacional. ¿Qué le pides tú a la justicia en lo adelante? ¿Qué quieres tú en lo adelante? Que se aclare la cosa, que como él no ha hecho nada, no es justo que él lo tengan aquí trancado.